Y la razón de existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el trabajo que me recordara El amor y la pasión Esta historia La historia de un amor, no hay otra igual Y me hicieron comprender todo el bien, todo el mal Que le dió la luz a mi vida Aguantando el sueño Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Puros panchos ¿Ya vas a ir, Gael? ¿Por qué? Es que me voy con la abuelita Te vas con cuidado, dame un abrazo Año nuevo Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Feliz año nuevo, ¿eh? Que le dió la luz a mi vida Apagándola el aire de suelo Hay que me da toda locura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Como no hay otra historia